En seguida seguimos conversando, le voy a dar mi punto de vista, mi opinión. Quien quiera oír, que oiga, ¿no? Quien quiera oír, que oiga. Mire, si la fase de la moderación terminó, como dijo Larroque, eso significa que comenzó la fase de la radicalización. Eso solo ya es grave, pero hay algo peor. Después de su golpe palaciego, el golpe palaciego de Cristina, los dos pilares del nuevo gobierno de Cristina son la metodología mafiosa y la ideología chavista. Y a las pruebas me remito. Está la vista que Cristina vació de poder, Alberto. Pero va por más. Va por todo como es su costumbre. No se conforma con haberlo convertido primero en un títer, después en un espantapájaro, luego en un holograma. Ahora lo quiere transformar al presidente en un trapo de piso rendido a sus pies. Por eso empezó este peligroso festival de extorsiones y persecuciones, que, ojo, puede terminar en violencia. Porque si ya ocurrió, puede volver a ocurrir. Hay una costumbre nefasta del peronismo, que es involucrar a toda la sociedad en sus peleas feroces. Mire, en los 70 fue a los tiros y se arrojaron cadáveres por la cabeza. Fue a sangre y fuego entre Montoneros y la AAA, entre Firmenich y López Rega. Hoy estamos lejos de las armas, por suerte. Pero cuando llega la hora de los aprietes, cuando llega la hora de los carpetazos, quedamos a un paso de la violencia. Sobre todo si entre los enemigos del mismo gobierno hay tropas organizadas con mucho dinero, con gran capacidad de movilización y daño. Estoy hablando de la cámpora, es decir, de la guardia de hierro de Cristina y del movimiento Evita, la brigada en la que se escuda Alberto Fernández. Y si hablo de extorsión, Liz y Llana, es porque todas las fuentes consultadas interpretaron como una verdadera amenaza eso de revelar cuestiones íntimas y de la vida privadísima. Dos referencias públicas hizo Cristina. Primero hizo una pausa teatral en el discurso, cuando se refirió a la revista subsidiada con millones por el gobierno llamada La Garganta Poderosa. En esa pausa que pareció durar años, todos se acordaron del acto fallido de Alberto cuando la llamó La Garganta... Bueno, usted ya sabe, ¿no? La Garganta Profunda, esa película pornográfica emblemática. Y enseguida cuando Cristina habló de los chats con Carlos Melconian, se ufano de que ella podía mostrar el contenido de su teléfono celular y que otros no tanto. ¿No se acuerda? Hay funcionarios que funcionan. Hoy estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, sí, hoy pum para arriba, pum para arriba. Y bueno, bueno, iba a contar. Este señor, voy a leer el mensaje que me manda cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Bueno, bingo, ¿no? Todos pensaron lo que pensamos todos. Todos pensaron que Alberto, al que Cristina se refiere, ¿cómo decirlo? Con un apodo peyorativo que no se puede repetir en público. Yo no lo voy a repetir porque he referido a su compulsión sexual. Mire, algunas fuentes incluso llegaron a decir que Cristina le enrostró que dispone de estos contenidos del celular de Alberto. Fue en la cena que tuvieron y se trata de una amenaza intolerable en democracia. Es que, según plantean, fue una respuesta a un llanto, ¿sí? Como escucho, un llanto angustiado de Alberto que le reclamó clemencia. Que después se transformó en una especie de amenaza, una contra amenaza que le hizo él de sumarse a las denuncias de corrupción que la tienen a ella al borde de un ataque de nervios. Las extorsiones, la violación de la intimidad de las personas, las amenazas de carpetazos son el ADN de los instrumentos mafiosos. Ayer se viralizaron presuntos chats que se referían a Alberto y Silvina Batakis que, por supuesto, tampoco vamos a reproducir porque, entre otras cosas, no hay forma de chequearlos con responsabilidad periodística. Pero está circulando por las redes. Y amigos de Alberto sumaron uno más uno y dijeron, ah, fue Cristina la que filtró esos chats. Bueno, por supuesto que eso es incomprobable. Pero sí es comprobable que Luis de Lía, ex fanático de Cristina y hoy fanático albertista, responsabilizó a Cristina de una persecución contra los piqueteros que lidera el diputado Juan Carlos Alderete. Ahí estamos leyendo el tuit. 36 allanamientos contra los movimientos sociales en todo el país, entre ayer y hoy. Este es el resultado de la campaña de demonización iniciada por Cristina, tratándonos de misóginos y ladrones. Creo que las condiciones políticas para la justicia, que creó, perdón, creó las condiciones políticas para que la justicia macrista insista y lleve adelante la persecución. Bueno, en otro momento había dicho textualmente de Lía que la denuncia que había hecho Cristina a propósito de los movimientos sociales había estado en el juzgado de San Martín y que tenía que ver con que Cristina habilitó este tipo de cosas. Mucho cuidado con este tipo de situaciones. Muchísimo cuidado. Insisto, cuando van por el camino del debate político es una cosa. Cuando van con el camino de las extorsiones es absolutamente otra cosa y es un paso previo a una situación de violencia que por supuesto nadie quiere que llegue. Simplemente es una advertencia, una luz roja encendida en el tablero de la democracia y vamos en búsqueda de Débora Plájer, del informe que tiene a propósito de qué es lo que está pasando a propósito de los movimientos piqueteros, los movimientos sociales y qué es lo que está tramando el gobierno y cuál es la verdadera batalla entre todos ellos. Débora. Bueno, fíjate que hoy, a propósito de lo que recién vos mencionaste,